Vamos a hablar justamente con el protagonista, con este cordobés que es de Río Cuarto y que ya lo tenemos en pantalla. Muy buenas noches, Rodrigo Romero, ¿cómo estás? Bueno, ante todo, felicitaciones por lo que se viene ya. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. ¿Todo bien por allá? Muy bien, muy bien. Qué linda tonada que tenés. Ya directamente nos encanta que sea el protagonista que hable cordobés, como era parte de la condición para llevar adelante esta película. Y como bien lo decíamos, o tu parecido, no vamos a hablar de eso porque es impresionante. Pero sí queremos hablar de tu actuación. ¿Cómo fue adentrarte en esta historia? Porque, si bien sabemos, no sos actor, pero estás metido en una historia intensa y como lo que va a ser la de Rodrigo. Bueno, ¿cómo fue esto de llevar adelante este nuevo desafío de la actuación? Bueno, la verdad que fue toda una aventura, fue un descubrimiento que lo fui haciendo día a día y la viví con muchísima alegría, muchísima emoción. La verdad que para mí hacer de Rodrigo, la verdad que no tiene precio. Bueno, cuando se hablaba un poco de esta película, que bien lo decías vos, es parte de un homenaje, yo no trato de imitarlo a Rodrigo Bueno, también se habla un poco de cómo se va a encarar esta historia. Contanos un poquito en esta previa, si bien no queremos conocer todo, pero queremos un poco adentrarnos en esta historia. ¿Cuál va a ser el enfoque que se va a poner para contar la historia de Rodrigo Bueno? Bueno, yo creo que esta película se enfoca más en lo que es en un Rodrigo más íntimo. Todos queremos conocer todo de Ro, que es lo que fue a medida mediática, pero me parece que esto va a encararlo un poco más a ese Rodrigo íntimo que muchos no lo conocen. Si bien es una ficción, tratamos de encararla por ese lado. Y por el lado de Rodrigo Bueno, vos sos fanático de Rodrigo por parte de tu mamá, porque decías que tu mamá está enamorada de Rodrigo Bueno. Sí, mi mamá era una enamorada como otras millones de mujeres argentinas. Y bueno, sí, ella fue la que me transmitió esta pasión y este amor tan grande por el Ro. A los 12 años tuve la posibilidad de conocerlo, ella me llevaba a verlo. Y sí, mi amor y mi cariño hacia el Ro viene por parte de mi mamá. Bueno, hablemos del momento en el que supimos de que hay un casting, quedaste entre 500 postulantes para ser el próximo protagonista de Rodrigo. Contame un poco qué es lo que miró Lorena Muñoz a la hora de elegirte, además de tu parecido con Rodrigo Bueno. Pero qué fue lo que te dijo cuando dijiste, sos vos el protagonista. Y mirá, esto, como bien decía, empezó por un casting. Yo tengo en las redes sociales páginas de él y lo sigo y lo consumo diariamente a Rodrigo. Se lo transmito a mis hijos, como lo he dicho, más de una oportunidad. Bueno, en principio ellos me vieron parecido, vine y pasé unos cuantos castings. Y después había que ver cómo me manejaba con el tema de la cámara, si tenía pudor, si tenía vergüenza y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pasó que me fui descubriendo al igual que ellos. Yo no sabía que podía actuar, no sabía que podía de repente llorar, hacer escenas dramáticas. Y nada, fue como un descubrimiento mutuo, de ellos hacia mí y de yo mismo. Tampoco sabía que podía cantar, si bien canto todo el tiempo en mi casa, en el auto, en la ducha. Tampoco sabía que podía hacerlo para una cámara o para gente que me estuviera mirando. Así que nada, me parece que fue un descubrimiento mutuo, tanto mío en lo personal, como de la directora y de la gente que me estuvo entrenando durante este tiempo para poder hacer esta peli. Bueno, y ahora ese desafío, ¿no? El de cantar, porque no solamente actuar. Y en una entrevista vos dijiste, la verdad que me llamaron en varias oportunidades para hacer tributos. Y yo dije, bueno no, por ahora no. Pero ahora, ¿cómo ves tu carrera de ahora en adelante? Porque ha cambiado, ya con una película de esta magnitud va a cambiar seguramente tu vida. ¿Cómo te ves a partir de ahora, después del 4 de octubre, con el estreno del Potro? No, yo creo que hay muchas cosas a mejorar, ¿no es cierto? Yo no, como bien digo, no soy cantante, no soy actor. Sí, descubrí todo un universo de actuación y del canto, todo lo que es este arte maravilloso que lo descubrí ahora con casi 30 años. La verdad que me gustaría quedarme en esto, me gustaría seguir actuando, me gustaría ver la posibilidad de cantar, de hacer mi música. Siempre digo que no, como lo dije antes, me ofrecieron un montón de veces hacer tributos y ser su imitador. Y la verdad que siempre me negué, esto empezó un poco jugando y nada, terminé quedando. Pero sí entiendo que hoy en día que me gustaría quedarme haciendo algo de esto, actuación o cantar. Pero bueno, hay mucho que mejorar, hay que estudiar bastante. Así que nada, tendré que ir perfeccionándome día a día para poder seguir trabajando de esto, que me encanta. Y en el ámbito de la música, ¿te gustaría estar inmerso en el ámbito del cuarteto, de ser lo que sea? No vamos a decir el próximo Rodrigo porque no sería así, sino que empezar tu carrera en el cuarteto. Sí, soy cordobé y por mis venas corre cuarteto, no me imagino cantando otro tipo de música. Así que como te decía, habrá que estudiar, habrá que prepararse y ver si el futuro me pone arriba de algún escenario. Bueno, muchísimas gracias Rodrigo. La verdad que nosotros acá en Córdoba estamos muy expectantes para lo que va a ser el 4 de octubre, el estreno de El Potro. Lo que vendrá será todo merecido para vos por este trabajo que vas a hacer. Bueno, muchísimas gracias la verdad por este contacto que hemos tenido con vos, Rodrigo. Felicitaciones por todo esto, por tu romance también con Jimera Barón, ¿por qué no? Y también te esperamos acá en Córdoba para seguir con la promoción de El Potro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Dejame mandarle un saludo a todo Córdoba y a mi río cuarto querido. Así que nada, el 4 de octubre todos a disfrutar de esta película que hemos hecho con muchísimo amor para El Más Grande.